Yo soy Cristian Castro Yo soy José José Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina migró Presagiando el final Qué triste Lo sé todo sin ti Los mares de las playas se van Se tienen los dolores de ti Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me anotra ya Hoy quiero saborear mi dolor No olvido con pasión y piedad La historia Este amor se escribió Para la eternidad El triste Todos dicen que soy Que siempre Estoy hablando de ti Y no saben No saben Comenzando en su amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir ¡Como yo soy! ¡Como yo soy! ¡Como yo soy! Hoy quiero saborear mi dolor, no olvido compasión y piedad, la historia de este amor se escribió para la eternidad. El triste, como si es el que soy, que siempre estoy hablando de ti, no saben que pensando en su amor, en su amor, me he podido ayudar y adivinir. He podido ayudar y adivinir. He podido ayudar y adivinir. ¡A mi fin! 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 ¡A mi fin!